Pues aquí estamos, estamos muy contentos porque el día de hoy haremos una frenectomía, una frenectomía, llamada en algunos tiempos como frenotomía, frenilectomía y ahora frenectomía. Frenotomía también en algunos casos lo he escuchado, pero bueno, frenectomía, dígase que es la sección del nervio frénico. Frenilectomía es un angligismo que viene de la frenilectomy, del término frenilectomy en inglés, pues bueno, en español le dicen frenilectomía. Y realmente en castellano están correctas todas, pero también está correcto decirle frenectomía. Y vamos a ver la situación que estamos trabajando el día de hoy con una paciente que tiene una estación prótesica, perioprótesis, y vamos a hacer una frenectomía porque el frenillo se proyecta y nos altera un poco la estética. Y bueno, les presento a mis estudiantes el día de hoy. Génesis. Y a él ya lo conocen. Y bueno, vamos a ver qué está pasando aquí. Tenemos a nuestra paciente. Ven qué bonito. Vean el frenillo, toma tu sonda. Ahí se ve el frenillo. Vean el frenillo, cómo se proyecta hacia mesial del 21. No, ahí no está. ¿Sí lo ves o no? Sí. ¿Sí o no? Ah, pues ahí pone. Ah, ¿y a poco? No, así, mira, derechito, derechito. No. Creo que en estos momentos, a veces cuando tenemos que hacer cirugías que a lo mejor no estamos tan familiarizados, hay que ponernos flojitos y todo. Y vean, es claro cómo el frenillo se proyecta aquí. ¿Ya viste? ¿Lo puedes poner, por favor? Ahí está. Incluso quita tu sonda. Vean cómo se proyecta hacia el margen. A ver, recordemos, margen gingival, línea muco gingival, encía adherida o insertada. ¿Estamos? Entonces, por favor, señóname el margen gingival del diente 21. Ahí, en mesial. Ahí, exactamente. Vean. Vean cómo el frenillo se está posicionando en esa zona. Interesantísimo. Quita tu sonda. Y vean cómo llega hacia el margen. Por eso necesitamos quitar el frenillo. Ahora, si se nos damos cuenta, el frenillo se extiende. A ver, sigue el camino del frenillo hacia la línea de cu gingival. De aquí, de aquí, de aquí. Ahora pon tu sonda horizontal. Horizontal. Perfecto. Vean todo lo que tenemos de mucosa de inserción. O sea, una mucosa de revestimiento. Hazla hacia abajo. Así como si estuvieras apachurrando la mucosa y haciéndola hacia abajo. Vean. Vean cómo se proyecta. Ah, hace otra vez ese movimiento. Ahí se ve perfecto. Vean. Varias veces. No necesito que hagas un raspado con la sonda. Nada más donde te la pones. Ahí ponla. Y nada más empuja hacia abajo. No, sin que ahí recorras. Ah, gracias. Ahí está. Vean. Lo haces varias veces y se ve en la cámara perfecto. No. A ver. Creo que no me doy a entender. A ver. Lo único que quiero que haga es que haga esto. Que empuje el tejido hacia abajo. Porque se está viendo. Sí. Ve la cámara. Si quieres, ponte de pie. Para que veas la cámara. Cómo se proyecta el frenillo. Y viste. Esto es lo que quiero que hagas. ¿Por qué estabas haciendo esto? Pues un paquete, ¿no? Mira. Incluso ve cómo el frenillo. ¿Y vieron cómo se proyecta? Esto es un problema que nos puede generar conflictos a la higiene y problemas estéticos. Ahora estamos colocando una prótesis transicional. Esta es una prótesis transicional. Toma. Manos atrás jamás, por favor. Prótesis transicional. Enseñan las prótesis. La del diente 11. Ahí está. Esa es la prótesis. Y se ve bastante bien. La están confeccionando. Y ese es el diente natural, ¿verdad? El diente 21. Este. Pues la sonda alrededor, de enfrente del diente. Ahí estamos. Perfecto. Ahora sí. Para las personas que están conectando y sobre todo para ti. Coloca la sonda como la hemos colocado horizontalmente y proyecta el frenillo, por favor. Y vean cómo se colapsa. Ahora señálame cómo el frenillo llega hasta el margen gingival. ¿Vean? Y en el margen nada más. Ahí. Está excelente. Esto es importante porque, y por qué esto es tan repetitivo, porque ya podemos haber hecho el corte, pero necesito que la doctora se ubique, ¿no? En este caso el estudiante, ¿no? Ahora agarra tu hoja de distoria y vamos a enseñar cómo se hace el corte. Soltamos la sonda de la mano izquierda porque, pues, no ocupamos en este momento. Hay que tener una jeringa para irrigar. Hay que poner el eyector. Todo esto tiene que estar perfectamente bien ubicado. Ahora vean, necesito que se ponga cómodo usted, se ponga de frente al paciente y que vea la posición del operador. Vean qué importante es la posición del operador. Estamos aquí enseñando la técnica de frenectomía. Ahora vamos a hacer dos cortes. Te voy a indicar cómo van a ser los cortes, ¿vale? Vamos a hacer los cortes de la siguiente manera. No lo voy a hacer yo. Va a ser todo, malo, para que te lleve. ¿Ok? Giramos la gafa de bisturí porque te voy a enseñar cómo vas a hacer el corte. Vas a hacer un corte a nivel del frenillo aquí y al fin. Y desinsertar también de este lado. ¿Vale? Necesito que haya confianza y seguridad. Ahora necesito que con tus dedos que no son de apoyo te recargues en la barbilla. ¿Ya viste? Eso, muy bien. Ahora sí. Hacemos el corte desprendiendo el frenillo. Tiempo. No. El corte no se hace directamente hacia la cresta. Así no se hace el corte. Se hace el corte quitando el frenillo. Antes de que empieces con la delegación, hace hacia arriba el labio porque creo que el labio se colapsa. Ándale, ahí estamos. Y desinsertalo. Un corte. Ahora del otro lado. Exactamente igual. Excelente. Saludos a todos cuando están mirando. Eso. Bueno, ahí estamos. Mal pronunciado. Sí, claro. Nada más la acarición. Estamos haciendo una frenectomía para los que se acaban de conectar de nuevo. Ahora profundizamos. Increíble. Del otro lado. Y profundiza un poco más allá de la línea coquingival. Más allá. Ándale. Y se va a empezar a desprender también del otro lado. Porque lo estás haciendo a nivel de la en sí insertada. Necesitamos que sea tres milímetros de la línea coquingival. Ahí estamos haciéndolo. Saludos a Uriel Lule. Veemos, vemos. Estamos quitando toda esa proyección del frenillo que estéticamente sí nos altera. Ahora necesito que profundices un poco más, pero más que profundizar bilateralmente unas las incisiones tanto de mesera discal y de esta la mesera. Ándale, sí, sí, sí. Ahora con tu mano izquierda podrías tomar una pinza de depuración, Adson o un mosco. Ahí está Adson. Y toma el tejido. Tómalo. Y vas desprendiéndolo. ¿Cuánto vas a ver? Claro. Solamente base. Queremos que estéticamente todo esté perfecto. Y vas liberando. Es una proyección del frenillo que tenemos ahí. Vemos cómo ya está profundizando. Ya nos estamos ubicando perfectamente. Es una gingivoplastía también. Saludos a las 80 personas conectadas. Estamos haciendo aquí una fenectomía con una visión un tanto periodontal. ¿No? Seguimos, seguimos, seguimos. Tienes que profundizar más. Más allá de la línea con Quingival. Excelente. Me está gustando cómo está quedando. Ustedes también, ¿verdad? Saludos a a Guerrero. Saludos a Fesis Tacala. Saludos. Saludos al grupo 3011. Ay, ay, ay. No es cierto. No me hagan la barra. Lo salvo. Ahora voltea la hoja de bisturí. Así como estabas, en otra dirección. Y ahora hacia distal. Porque además haces un corte hacia ti. Al revés. Ahora va a ser, ándale. Tienes que liberar las fibras. Estamos viendo el periósteo. Saludos a las 95 personas. Saludos a Lili Servín, Ana Víctor, Alba, Alba Víctor. No hay preguntas. Saludos a las más de 100 personas conectadas. Estamos quitando un frenillo aquí en la clínica periférica padierna con mis estudiantes. Este video no tiene fines comerciales. Solamente son fines educativos para que las personas vean. Hay autorización para hacer este video. Miren, ahí tenemos ese segmento que realmente es una proyección de la mucosa de revestimiento, la que estás tomando con tu pinza Axon. Yo profundizaba un poco más. Profundizo un poco más porque ese segmento lo vamos a quitar con tus tijeras para decir. Estamos haciendo la desinserción del frenillo. Yo hago hincapié porque a ver las cosas que se acaban de conectar. A ver, digan qué diente es el provisional. El diente 11 o el 21. A ver, que alguien nos diga. Si le atinan, les damos una media beca para nuestros cursos en línea. Los cursos que doy yo, no la facultad. Los cursos que damos nosotros, que doy yo. Miren, ahí estamos. Estamos limpiando. Y estamos cortando. Se ve maravilloso. Ahora, yo sí hacía un movimiento un poquito de mayor expansión, pero ahorita lo vamos a hacer. Quita tu hoja de bisturí. Suéltala en la mesa de mayo. Vean qué importante que el instrumental esté perfectamente bien acomodado. Y ahora seguimos. Toma tu pinza, una pinza mosco. Ya ves que traes. Ya sea una curva, es una recta. Exactamente. No se agarra como sushi. Ahora, toma el tejido. Pínchalo y cierra tu pinza. Muy bien. Ahora vas a agarrar tus tijeras para encía Goldman Foxx. Y con tus tijeras para encía Goldman Foxx vas a cortar el frenillo. Ahora, momento, momento, momento. Enseñanos tus tijeras. Excelente. Así tiene las tijeras la doctora. Con tu dedo índice vas a poner hacia el tornillo para tener una buena estabilidad del tejido y sobre todo del corte. Ahora no se corta así. Tú te pones en posición de las 12 del día del paciente, o sea, atrás del paciente. Te pones en posición detrás del paciente y ahora lo que vas a hacer es cortar el trenillo desde la base. Excelente. Vean cómo se mueve el paciente y ahí estamos. La posición del paciente. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito se ve! Se ve hermoso, ¿no? ¿Tú qué opinas, Jafis? Bien, bien. Interesante porque ahora lo que haremos será directamente una profundización del vestíbulo. Mira, lo que está pasando antes de que tome todo el tejido. Mira, toma tu sonda. Es importante enseñar esto. Ya lo podemos estar haciendo, pero yo necesito que tú tengas la visibilidad. Ahora, succión, succión en la zona. Mira, ponle tu sonda cerca. Ponla ahí en el sitio. Ponla. Mira. Succión, succión. Aquí hay unas fibras, ¿viste? Estas fibras. Estas fibras son del periósteo y necesitamos profundizar el vestíbulo. La vas a cortar con tu hoja de bisturi. Estas fibras. Mira, esta, esta, ¿viste? Ponla. Agarra, agarra, agarra. Estas fibras las vas a cortar. ¿Va? Hoja de bisturi 15. Saludos a todos. 157 personas. 160, caray. ¿Qué estarán haciendo esas? Aparte de vernos. Saludos a los que están en el transporte público. Saludos a los estudiantes de odontología de todo el mundo. Y si son de Guerrero, mejor. Al revés, al revés. Las fibras están. Mira, ahí están las fibras, ¿eh? ¿Las ves? Pero tienes que, haz tu incisión bilateralmente, no la hagas hacia coronar. Al revés, ¿cómo estabas? ¿Cómo estabas anteriormente? Excelente. El codo así, amplio. No te recargues en el paciente con tu codo. Lo único que haces es girar tu hoja de bisturi y cortar, ¿sale? Estamos enseñando. Lo importante es que el alumno entienda la esencia del corte. Los alumnos de odontología no nada más van a estar sacando saliva, ni van a ser los asistentes del profesor. El profesor no es Dios omnipotente. El profesor solamente es un instructor. Y estamos instruyendo a la alumna. Por eso a mí me importa que esta experiencia la tenga la alumna, porque esto jamás se le va a olvidar. ¿Verdad, doctora? Está muy bien, ¿no? Mira, ya profundizaste. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué muy bonito! Ahora, agarra tus tijeras para encías, las Goldman Fox. Y vamos a enseñar una técnica también para poder comprobar realmente la desinserción de las fibras. Miren, vas a colocar tu tijera. ¡Ciérrala! Vas a colocar tu tijera aquí y la vas a abrir. Más, 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 más. Se va a estirar. ¡Ah! Se distienden todas las fibras. ¡Excelente! Ya, 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 ya. Yo sé que quiere llegar hasta la oreja, pero no. Ya, ya, ya. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Muy bien, muy bien. ¡Excelente! Muy bien. Ahora, hay técnicas donde muchos este, cirujanos suturan. Nosotros no vamos a suturar el frenillo. Vamos a hacer una fenestración. Una fenestración viene del término francés, ventana, ¿sí? Y vamos a hacer una pequeña ventana del periósteo para que se guíe la cicatrización. La ponemos aquí una cureta con el kirkland. ¿Qué tienes a la mano? Toma el kirkland. De hecho, lo vamos a usar ahorita. Saludos a las más de 170 personas con esta, 180, casi 200. Gracias. Estamos enseñando odontología. Hagamos ferio. Seguimos. ¿Quieren ver más? Comenten dónde nos están viendo. Saludos a Colombia y a Perú e iremos ahí en verano. Bueno, ahora, con tu kirkland, con tu kirkland, cerca de la zona de trabajo. Mira, el kirkland, el filo, si vas a usar la desepiterización, el filo del kirkland tiene que ir dirigido hacia la corona. Pero en tu caso, ahorita vamos a desepiterizar para normalizar esto y hacer una plastía, ¿no? Pero ahorita vamos a enseñar la fenestración. Quítame la cánula de ahí, por favor. Vas a hacer una fenestración. El filo del kirkland, esta punta, la vas a posicionar en esta zona. Y vas a hacer un movimiento bilateral y tienes que chocar con el hueso para que se haga la ventana. Puedes soltar el kirkland. Hazlo. Bien, está haciendo una fenestración. La idea de esa fenestración es que se inserten las nuevas inserciones de la mucosa en esa fenestración y que no se proyecten hacia el margen, que era el conflicto que estábamos haciendo. Tienes que quitarlo, ¿eh? O sea, es elástico. Ya viste que es elástico, ¿no? Sí, pues claro. Pero no es tan tan duro. Las fibras son más bien elásticas. Yo quiero que sientas el hueso. Es como cuando raspas el hueso. ¿Sí? ¿Sí se siente? Ahora puedes tú girar un tanto el instrumento de tal manera en que, ok, estás haciendo de esta manera. También lo puedes hacer de esta. ¿No? Y miren, aquí estoy haciendo el hoyo, el orificio, la fenestración. Vean. Hazlo, hazlo. Quítalo, quítalo. Con una cuereta es más sencillo a veces. Pero no, 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 no. Vas a desepiterizar. Nada más es con la punta del filo. Solamente. Ah, ya está. Se siente, ¿eh? ¿Viste? Con esto estás haciendo la fenestración. Vamos a hacer la succión para ver si se ve el orificio. Saludos a las casi 200 personas conectadas, 194. Díganos de dónde nos están mirando. Recuerden que todo esto viene en el libro Periodontología e Implantología, obra de 28 autores, profesores de la UNAM, y que pueden recibirlo con promoción especial si nos mandan un DM, el libro, el único libro que tiene la clasificación actual. Vean, ahí está un orificio, ¿sí lo ves? Pero yo lo siento a ver su acción. Yo lo siento un tanto. Mira, esa mucosa que jaló, ¿sí lo ves? Ese puente, quítalo con las tijeras. Lo tomas con tu pinza de Adson y lo quitas con tus tijeras. Están haciendo una frenectomía y no vamos a suturar. Los frenillos bucales en anteriores no se suturan. ¿Por qué no se suturan? Porque dejan una cicatriz queloide que estéticamente no son favorables. Seguimos con la administración. Que de hecho ya se ve y se siente. Saludos a las 200 personas, a más de 200 personas que están conectadas. ¿Qué opinas de eso, Jefe? ¿Te habías imaginado que la gente pudiera estar interesada en esto? Pues no, pero qué bueno. Qué bueno, ¿no? Sí. Bueno, agarren el Minnesota. De hecho va a ayudar mucho de haber quitado la... Mover. Ya se siente, ¿no? Estás muy arriba con la fenestración. Mira, aquí está la fenestración. Pero también ya podrías haber lechado en esta zona, pero no hay problema, lo hiciste aquí. Entonces se siente el hueso. Ya que hicieron esto, ya no hay necesidad de suturar. Ahora lo que vamos a hacer es la plastía. Vamos a desvanecer este tejido gingival para que no haya huella de la inserción del frenillo. De un lado y del otro. Sí, pero recuerda que no es hacia, es bilateralmente, bilateralmente, no es ápico coronal, ¿vale? No necesito que llegues hasta el margen gingival porque podemos dejar recesión. Realmente es donde está el frenillo, que es aquí. ¿Te viste? El margen no me lo tocas. Ya, ahora de regreso. Gira el instrumento. ¿Puedes girarlo? ¿Girarlo? No. Gíralo. Excelente. ¿Que con qué se va el paciente puesto? Pues no sé, se puede, mira, hay gente que le pone apósito quirúrgico. Síguele, síguele, síguele. Ahí están las dos rayas que se tienen que desvanecer. Se puede ir con apósito quirúrgico o te puede ir con una gasa, eh, con suero y san, se acabó el tema. Mira, ya lo tienes ahí. Me voy a contradecir un poco porque aquí estoy yendo algo. También lo puedes hacer en esta dirección, ¿vale? Una gasa con agua oxigenada es más que suficiente. La verdad es que no requiere más. ¿Qué estamos haciendo? Una frenectomía. No vamos a colocar sutura. Ah, miren, qué bien se está viendo ya el tejido. Hay que tener una gasa húmeda para ponerla incluso en el fondo de saco y tener mayor claridad. Miren, vamos a hacer un montitip y es momento de los periotips de montitip. Lo siguiente. No, 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 espérense, espérense. A ver, pone la gasa aquí extendida. Pero extendida. Más. Más. Vas a poner esa gasa en el fondo de saco. Saludos a todos. Vamos a hacerlo rollito. Ándale, ándale, ándale. Algo tan sencillo, ¿eh? Ahora ponla en toda la arcada. Más. Ah, qué bonito. Ahí está poniéndola. Ya que hicieron el frenillo, la frenectomía, ahora hacen eso. Que si este es procedimiento exclusivamente de periodoncia, no, también los cirujanos lo hacen. No, la verdad no. Todos lo hacen. Solo que el tema es que a veces se sutura demasiado, se sobreexpone, o sea, se hace frenectomías muy agresivas y no es necesario. Ahora vas a poner tu minesota y vas a empujar el... La gasa. La gasa. La gasa. La gasa. La misma gasa. Ah, no, es otra cosa. Muy bien, muy bien. Excelente. Mira, y este, ya, síganle. Y este segmentito, pues con el Kirtland. Y este segmentito que tenemos aquí, este segmento que tienes aquí de gasa, lo puedes utilizar para secar. Lo que está acá, este, cayendo en los molares, agárralo, así, járalo, járalo, y con esas secas el diente. Ah, verdad, ay, qué bonita. Si soy talento, nada más hay que apoyarlo, señores. Y ahora sí, desepitalizamos. Bueno, pues este fue un procedimiento, pues no podemos decir de rutina, pero realmente es un procedimiento importante, que a veces se demerita y se piensa que es de rutina, pero es un procedimiento que puede ayudar a los alumnos, que puede ayudar a cualquier profesional para dar condición de antestéfica. Aquí el diente número 11, y se ve todavía la línea en el otro diente. ¿Ya la viste? El diente 11 está siendo rehabilitado protésicamente y el diente 21 es natural, o sea que estamos dándole la más alta estética. La paciente se la vamos a llevar a ortodoncia. Un caso interesante que será posteado y publicado y también expuesto más, más, en el Congreso UNAM-AMIC en mayo, en carteles. Ahí los esperamos, nos estaremos conociendo, verán esos trabajos de mis alumnos, de mis estudiantes. Cuídense mucho y gracias por haber visto este hermosísimo video, que bueno, nos hace muy contentos porque estamos haciendo periodos. Saludos. Bye. Hagan su tarea, chicos, y cepíllense y usando también el hilo dental. Bye. Hagan su tarea.